Me llora para poner esta puta mierda de mapa. ¿Estás viendo esto? Tres años, tú. Tres años para esta tontería. Madre mía. Hola. ¿Qué mierda? Tú eres Nicolai. Tú no sé quién eres. Eres un señor de negro. Pues eres el señor Monopoly. Llevan camisetas... Uy, espera. Cúbreme un segundo, que me voy a poner lo de acuchillar en la E. Hostia, te aparece la blue para arriba, que recuerdos. Ajustes del juego... ¡Eh, verdad! Sonido, texturas gráficos, controles... Combate... Hasta que cuerpo a cuerpo, eh. Vale. Hostia, si te sale... Mira, salte del mapa. Salte del... del Davlon. Hostia. Echa para atrás. Oye, lleva camuflaje la mouse. ¡Eh, el ataque 45, a ver! ¡Ese es el sanguinolento, no? ¿Cómo? ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado, cuidado! Oye, igual soy taquio con el traje del señor Monopoly. Tienes aquí la M14 y la TAC. Ah, no te sale el dibujito, te sale. Vale, ¿cómo sale esto? Cuesta mil la puerta, eh. ¿La abro? ¿Qué dices? Que llevan todas camuflaje. ¡Hala, hala! ¿La MPL? Que no se puede abrir esto, eh. Sí, cuesta mil esto. Joder. Si hay que ir uno por uno, ¿tú? Tiene pinta de que es uno por uno. Abre. La M16 y la MP40. ¿Y aquí? ¿Listo? ¿Qué pone? Una carta aleatoria. Una carta aleatoria. Sin sacar. Me han dado dinero. Está bien. ¡Dinerito! Mira, ahí está Spalcola. Allí doble tiro. Allí el Titán. Ahí Koz. Y ahí Kurramay. Hostia, la HK21. Hostia, no me acordaba de esta arma. La HK21. No me queda más esta. La ligera acumula de RPK. Ah, sí, es verdad. Vale, y con el homoplaje de Día de los Muertos. ¿Te has fijado? A ver. Hostia, es verdad que se sabe el mapa te manda al principio. Bueno, es una buena forma para escapar, eh. Sí, sí, eso te iba a decir. ¿Para la HK21 o no es de BlackRose? Sí, es de BlackRose 1, eh. Claro, no sé. Esto es la conflagre del BlackRose 2. Sí, sí. Yo tengo el kawaii. Yo también en el Atac45. Sí. Kaboong aquí, eh. Mata a este y cogelo. Hola, 1500. La comando, la comando, la comando. El Bowie. El Bowie igual renta, eh. Yo me pillo la comando, eh, para probarla. Venga, pillala. ¿Es desde el tiempo que no uso la comando o qué? En mi vida me imaginé yo que iban a jugar contigo los custom maps. Eh... Pues me va bien, eh. En plan, pensé que me hubiera petado. En plan, no tiene mucha cosa, pero joder, para el ordenador que tengo. Hombre, eh, si a mi primo le va una tostadora. Luis, sálvame. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? Nada, nada, nada. Que no sé qué botones aquí. Me confundí. Muy lento el cuchillo con la ligera. Abro esta puerta, eh. Ajá. Joder, aquí estás justo. Aquí, aquí, aquí. ¿La PPSH? 2.000. ¿Y la comando cuesta? Casi me hace más ilusión la PPSH que la comando. Eh, me matan, me matan. Un moñón, un moñón. Vale, espera, eh. Es que hay mucho bicho ahí, para revivir. Pero... Oye, ahí? Estoy sin balas. Y sin nada. Y sin nada, tío. Me matan, me matan. No estoy sin nada, no estoy sin nada, no estoy sin nada. Pero salte, salte. Es verdad que se puede hacer eso. Me cago en la PPSH. No puedo moverme, me he quedado bloqueado. Voy, voy, voy. Cuidado, cuidado. Voy a pillar la comando. Hostia, que guapo. A ver. Como porje Zebra. No, yo no lo veo el camuflazo. Yo tengo la PPSH con... Creo que con el Zebra también. No, el Zebra no. Es como la Zebra pero de colores. Sí, ese, ese. El mismo, sí. Pues ese. Ya, empezar. Simplemente empezar con la Mauser, con el Sanguino Lento. Que me pilla el Bauer. No, 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 no. Mata. Joder. Me respawnerán dos en el suelo y no me dejarán moverme. Pago en la PPSH. Sí, abajo. Te veo... con muchas cadencias. Uff. Tengo un cuarto. Tengo un cuarto. Tengo un cuarto, si. Tengo dos puertas ya. Tengo dos puertas ya. Tengo dos puertas. Tengo dos puertas, que he muerto de golpe. No me acordaba. Pero salte, salte. Muérete. Ahora. Claro, y el mando no te es compatible para este juego, ¿no? Eh, no sé. Pues después miramos, a ver. No, pero me acostumbré con esto, ¿o qué? Bueno, me lo quieras. Pero el mando creo que es para este juego, vale. ¿Qué dices, tío? No lo soy. Al acabar esto miramos, si quieres. Vale. Qué carencias. Eh, aquí. Eh, hay que encender electricidad. Para poder comprar. Eh, la Raygan. Eh, 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 eh. Me cago en la puta carta que casi nos mata, tío. Me cago en sus muertos. Hay Raygan aquí. Eh, caja misteriosa. Oyes. Raygan ahí en la pared. Tengo la arma vacía. ¿La Raygan? Diez mil. Oh, la Fal con el camuflaje. ¿Esto es el camuflaje? ¿Esto es marihuana? No, tú creo que no lo puedes. Es un camuflaje como verde de hojas, ¿no? Es decir, con el camuflaje marihuana. Bueno, me acuerdo, no hay ningún camuflaje marihuana. No. Eh, que te puedes deslizar. ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, Dios. Qué guapo, tú. Corre y dale a agacharte. Sí, sí. Qué cojones. ¿Y por qué se ponen armas así? Porque este juego no está hecho para deslizarse. No hay nada. Bueno, ni para los dos está. No hay nada. Joder, qué muebles dos golpes. No me acuerdo nunca, tío. Qué inutiles, tío. No, 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 no. Nooo. A ver, prueba a ver si puedo conectar el mando mejor. Qué inútiles, tío. Un trito de toque no lo he dicho nada. Qué inútiles. Un momento. Un momento.